Bueno, a poco, yo creo que a muy poco porque tuvimos una gran oportunidad en la primera parte y no la podíamos, no podíamos subir al marcador y nada, aquí se sufre porque el campo es alto, o sea, los juegos habituales de aquí y entonces es difícil, ¿no? Y las claras que tienes, tienes que meterlas. Hablabas de que el césped está alto, ¿se nota tanto eso al jugar? No has jugado nunca al fútbol, ¿no? Profesionalmente no, lamentablemente. Bueno, pero sabes cómo es cuando juegas a un campo seco, que cuesta y nada, es esto. Yo creo que al final hicimos muchas cosas, bueno, diferentes a lo habitual, pero bueno, al final es un punto que sabe a poco, pero es un punto que nos llevamos, obviamente. Son dos empates a cero consecutivos, esto no pasa en el Barça desde hace 18 años, ¿se ha secado un poco la puntería últimamente? Bueno, la semana pasada creo que tuvimos todavía menos oportunidades y esta semana pues con esta clara la tienes que decidir, ¿no? Sobre todo en estos partidos que cuesta muchísimo y ellos obviamente luchan también por todo, por si se quedan aquí el año que viene también en la liga y son partidos muy difíciles y al final tuvieron una gran ocasión que vimos aquí.